Somos colombianos y a México venimos Somos colombianos y a México venimos A este país hermano adibuque este ritmo A este país hermano adibuque este ritmo Como Alfredo Gutiérrez, como Lucho Campillo Como Nacho Paredes que es otro conocido Como Alfredo Gutiérrez, como Lucho Campillo Como Nacho Paredes que es otro conocido El poctor de la comiesa internacional El poctor de la comiesa internacional Los tambores resumen este festival Los tambores resumen este festival El promeso cubieros con Enrique Trován Chicos, se va en celandero a este festival Música Música